Bueno, vamos a ver un poquitito cómo está la situación del COVID en nuestra provincia. Números de ayer, es decir, los últimos números. Ayer hubo 13.534 casos en toda la provincia. Casos testeados y casos positivos. 13.534. Vamos a ver cómo es la curva de los últimos 10 días. Hace 10 días teníamos 9.709 casos. Llegamos aquí a un pico de 16. Comenzó una pequeña caída. Quiere decir que si nosotros empezamos a comparar semana por semana, en esta parte vamos a notar una pequeña caída, porque los picos, fíjense, han comenzado a mesetarse. Seguramente después acaba de haber otro pico la semana que viene. Pero a lo mejor el pico ya es de 13 o de 14. Ojalá, ¿no? Que sea así. Pero hay una tendencia. Si uno ve, mira 3, 4, 5 semanas atrás, hay una leve, pequeña tendencia a la caída. Estos son los bajones del fin de semana, que son bastante comunes. Y tenemos estos dos días que prácticamente es lo mismo. Si uno quiere leer finito, hay una pequeña caída de 200 casos. Vamos a ir a las camas. A ver, camas críticas ocupadas en toda la provincia. Hace 10 días teníamos 23,2% y anoche 21,35%. También se experimenta un mesetamiento, mirá, desde el 13, ¿no? Desde el 13... El 12. Perdón, desde el 12 empieza la caída y 21, 22, 21, 22, 21. Hay una pequeña caída. Ahora vamos a las camas con respiración asistida, que es lo más complicado de todo. Hace 10 días teníamos 9,4, un pico el 13, otro pico el 17... Y después empezó a descender. Y empezó de a poquito, de a poquito a caer hasta llegar anoche a 15,77. Estamos viendo pequeñas variaciones, ¿no? Pero también esto habla de una casi estabilidad ahí en un porcentual, en márgenes muy porcentuales muy chiquitos, de un 2%, que mantiene por lo menos tranquilidad, porque acá cuando fue el pico de la variante anterior, que fue con mucho más gravedad, estábamos por encima del 20%. Muy por encima. Bueno, esto es en síntesis lo que está pasando con los casos en Córdoba, 13.534 casos en el día de ayer. Ya se van alzando algunas voces en Argentina similares a lo que ocurre en España. Venimos contando en el show hace ya varios días, con esto de gripalizar la pandemia, llevarla a un perfil más endémico. Recordemos que el gobierno de Pedro Sánchez quiere dejar de contar los casos. Y ayer salió el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Sí, Kreplak dijo lo mismo. Y dijo, no es necesario, me parece, seguir contando, que se sigan contando los casos diarios. De los infectados con Omicron o en esta variante que tiene el coronavirus. Yo creo que es medio temprano todavía para eso. Acá me parece que hay que ver que se estabilice verdaderamente. Ahora no hay noticias de estabilización. Hay distritos que están más complicados, muy complicados. Hay muchos otros especialistas que también dicen que no lo quieren minimizar al compararlo con una gripe, porque claramente es una enfermedad nueva, distinta, en la que todavía las vacunas están avanzando. Entonces no lo quieren minimizar para evitar que nos relajemos en general. Acá el doctor Díaz, ¿te acordás de dónde habló el doctor? ¿El martes? Esta semana, sí. El doctor Díaz que consultamos sobre una cuarta dosis, viste que viene la tercera. En Israel están poniendo cuatro dosis. Cuatro, ya cuatro. Y dijo que dio a entender que en el mediano plazo van a incluir la vacuna del COVID en el calendario anual obligatorio de vacunas. Y ahora en febrero aparece la de la gripe. Febrero, marzo. Exactamente. Aparece la de la gripe. Y bueno, en una de esas, junto con la gripe, viene la cuarta edición del COVID. Pero algún giro, algo está pasando, porque viste lo que pasó en Inglaterra. Yo entiendo que lo de Inglaterra, Boris Johnson no tiene autoridad. Es particular. No, porque él se mandó un fiestro espectacular, no está como para restringir nada de nada a nadie. Sí, pero ya puso sus medidas. Pero a todo, levantó todo. Levantó todo. Y en marzo, creo que el 24 de marzo, todo libre, que todo el mundo... Lo que pasa es que también tiene que levantar su imagen y habrá buscado estos golpes de efectos para tratar de surgir un poco. Porque en Inglaterra la gente está de acuerdo con la medida que tomó allá. Exactamente. Está muy de acuerdo que se abra todo y chao, que se enferme, que se enferme. Total, hay... Total no. Hay un pensamiento de que, bueno, que se enfermen todos y listo, y los curamos porque se entiende que está... Y convivamos con el virus. Claro, que esta variante es más suave. No es tan suave. Hay que prestarle atención porque las personas que tienen comorbilidades no la pasan bien. No la pasan bien. Bueno, tenemos que hacer una tanda...